Digamos que el triunfo es un resultado inédito, llamémoslo así, y es inédito porque hemos podido observar que se esperó durante cuatro días, cosa que no es nada sencillo cuando hay procesos electorales en una región que ha estado caracterizada desde hace ya unos cuantos días, desde inicios de octubre, en muchas convulsiones y en manifestaciones de calle, y en acciones que han desencadenado en un otro tipo de expresiones un poco más violentas. De manera que la espera, el compás de espera que se abrió desde el domingo para esperar los resultados generaba muchas expectativas. Y más allá de que las encuestas avisoraban que iba a ser una victoria del señor Lacalle Pou, pues el asunto era cuál era la diferencia con la cual se iba a ganar, sobre todo porque recordemos que es una segunda ronda de elecciones porque tienen una segunda vuelta, tienen un sistema un poco distinto para lo que es el proceso electoral, y eso hacía, digamos, como polarizar nuevamente lo que era el contexto electoral uruguayo, entre el Frente Amplio, que ha tenido, como usted bien lo ha dicho, 15 años, tres periodos presidenciales ejerciendo el poder, con un partido que venía de a menos, llamémoslo así desde el punto de vista de la participación política, pero ejerciendo mucha presión y mucha fuerza dentro del parlamento uruguayo. Por lo tanto, sí, es un cambio importante, creo que da una nota distinta también a lo que veníamos viendo como resultados electorales, las pugnas en el discurso, en el verbo, en los resultados, como cuando fue la ganancia de Fernández, o de los Fernández en Uruguay, o la más reciente Hechos Lamentables en Bolivia. Entonces, de manera que da una nota distinta, ¿no? Sin embargo, el cuadro o el gráfico que han utilizado para presentar también esta sección, quisiera que lo viéramos como un recurso explicativo, pero no necesariamente nos dibuja toda la realidad latinoamericana, porque, obviamente, si volvemos al plano de que estamos entre izquierdas y derechas, las izquierdas y derechas no nos están garantizando muchas explicaciones de lo que es la crisis en América Latina, porque, al final de cuentas, tanto en izquierdas como en derechas, o los que tratan de mantenerse dentro de una centro-derecha, pues son situaciones críticas las que tiene América Latina. Y son situaciones críticas en términos de desigualdades, en términos de pobreza, en términos de desatención, es decir, todos los países latinoamericanos tienen un déficit y eso, de alguna manera, tiene que ser reflejado de otra forma, que no cabe en ese mapa de rojos y azules, o rojos y negros, o rojos y blancos, ¿no? Pero, definitivamente, la situación de Uruguay cierra, de alguna forma, un capítulo, desde el punto de vista de los países suramericanos, los países del continente, respecto a procesos electorales. Ahora, si nos centramos en Uruguay un momento, antes de seguir analizando la región, digamos, ahí se presenta una situación particular, y es que estos partidos de derecha forman esta coalición y ahora tienen que conformar gobierno, atendiendo también ese apoyo que se le dio al partido de la calle Pau. ¿Cómo vislumbra que va a ser el desempeño de esta gestión de gobierno? Y hay algunas diferencias por, digamos, las organizaciones de tendencia más extrema, ¿no? Pero, ¿cómo vislumbra que van a ser estos próximos cinco años en Uruguay? Sí, bueno, justamente esos son los equilibrios políticos que se logran en países con cierto conservadurismo político, ¿no? Y digo con cierto conservadurismo político porque quienes participan en el proceso electoral uruguayo no son ninguna fuerza, digamos, extraña, alternativa, exiciones de partidos, sino que vienen siendo una dinámica que se viene ejerciendo, llamémoslo así, desde finales del siglo pasado, desde el siglo XX. Y en la cual el Frente Amplio es un frente de coalición, de manera que no estamos frente a una dinámica de coaliciones extrañas dentro del país suramericano, dentro de Uruguay. Pero definitivamente el Frente Amplio ha venido ejerciendo esa coalición en el poder, lo cual hace que ahora la derecha, que también sumó fuerza, tenga también que coordinar acciones que le permitan garantizar una cierta gobernabilidad. ¿Y una cierta gobernabilidad por qué? Porque el mismo proceso electoral demostró, con algunas distorsiones, algunos señalaron si había sido intencional, si era un poco maquiavélico, las declaraciones que dio el candidato con una tendencia más militar, porque es un militar en retiro, que hay fuerzas que definitivamente todavía no están como muy ganadas a gobernar en buena lit en alianza con la calle Pobo. Y que eso de alguna manera le daría un peso específico siguiendo Frente Amplio dentro del Parlamento. Ahora, el tema no es qué tantas diferencias haya, sino cómo eso se refleja en la gobernabilidad. Porque es lógico que haya diferencias políticas, diferencias ideológicas, diferencias programáticas, pero cómo esas diferencias se solventan en un sistema político, no llevándolo a la crisis, no llevándolo a una paralización, no llevándolo a un bloqueo del elemento legislativo, y eso es un poco lo que está en el tapete. Hasta ahora pareciera, y digo hasta ahora, porque uno no puede hacer pronósticos permanentes en estas cosas, que van a haber negociaciones para mantenerse dentro de una gobernabilidad que les permita conciliar intereses. Pero que definitivamente va a haber un cambio de estilo, y sobre todo en términos de la política exterior, que de alguna manera es lo que marca, en cierta medida, los mayores elementos de fricción que se estaban presentando y que se presentaron durante la campaña electoral. Vale decir, todos están de acuerdo en que debe haber un proceso de decisiones políticas que garantice que haya atención social, que haya empleo, pero el tema de la política exterior en particular, referido a esta dinámica dicotómica entre derechas e izquierdas, pues ahí sí va a haber una fricción importante. Y eso, por supuesto, es lo que más nos interesa a nosotros acá en Venezuela. ¿Cuál será ese cambio en política exterior, de parte ahora de ese nuevo gobierno de derecha, de la calle POU, con respecto a Venezuela, tomando en cuenta la posición que siempre ha tenido la izquierda, en apoyo, si se quiere, al gobierno primero de Hugo Chávez, luego de Nicolás Maduro? Bueno, hemos venido observando, hay cosas que no deben sorprendernos como las que ocurrió con El Salvador, en donde el señor Nayib tuvo un compás de espera, que yo diría era una prudencia política significativa, que después de haber tomado el poder, a pesar de haber anunciado que tenía unos rasgos distintos respecto a la política exterior de El Salvador, pues terminó de una vez declarando ya su desconocimiento a lo que es el gobierno de Nicolás Maduro, reconociendo a Juan Guaidó como un presidente interino y tratando de volcar ese reconocimiento, acciones un poco más concretas, en algunos de los mecanismos regionales sobre una solución política, democrática, electoral, etc. De manera que ese es el rumbo, si no igual, más o menos en la misma tendencia que tendría el señor Lacalle Pobre. Si no nos debe sorprender, y creo que ya han habido algunas declaraciones, en términos del saludo de respuesta enviado por el señor Lacalle Pobre a Juan Guaidó respecto a la situación política, y siendo prudente, simplemente señaló que trabajaría todo lo posible porque hubiesen salidas políticas, electorales, y sobre todo con el respeto a los derechos humanos. De manera que, digamos, no hay cosas ocultas, lo que sí son estilos, momentos, en los cuales van a cambiar un poco las direcciones respecto a la política exterior, en particular sobre Venezuela. Fue lo que vimos en Argentina. Es decir, el señor Fernández, aunque se sabía, aclarada, conciencia de su vinculación o más filiación con partidos de izquierda, pero también con lo que es el gobierno de Nicolás Maduro, pues fue muy moderado en las últimas semanas respecto a sus posiciones. Y de hecho, el canciller ya ha dicho ayer que no tiene previsto salir del Grupo de Lima. De esto quisiéramos conversar al regreso de esta pausa que nos corresponde hacer ahora. Profesora Mirna Yonis, internacionalista y miembro de la Junta Directiva del Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales, nos acompaña en Noticias en Vivo la mañana de hoy. Volvemos.